Al ponerme a leer Y al ponerme a pensar Y poder meditar en tu palabra Señor Yo puedo comprender Que tú no quieres el fin Que tú no quieres la muerte Para el ser humano Pero el hombre no entiende Y la mujer no comprende Que todavía está llamando Que tu boca no para Que tu boca no calla De seguir diciendo Venid a mí y descansa Al ponerme a leer Y al ponerme a pensar Y poder meditar en tu palabra Señor Yo puedo comprender Que tú no quieres el fin Que tú no quieres la muerte Para el ser humano Pero el hombre no entiende Y la mujer no comprende Que todavía está llamando Que tu boca no calla Que tu boca no para De seguir diciendo Venid a mí y descansa Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Al ponerme a leer Y al ponerme a pensar Y poder meditar en tu palabra Señor Señor Yo puedo comprender Que tú no quieres el fin Que tú no quieres la muerte Para el ser humano Pero el hombre no entiende Y la mujer no comprende Que todavía está llamando Que tu boca no calla Que tu boca no para De seguir diciendo Venid a mí y descansa Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene A esta tierra Por haber crecido la maldad Juicio viene Por haber crecido la maldad